El chico y su madre de la iglesia, banda Esto se llama Maldito Vaticano ¡Jesús con los ojos! Maldito Vaticano Maldito Vaticano Maldito Vaticano Parece banda, vamos a hacer una pinche fiesta, bien chingona Vamos a hacer algo bien, cabrón Quien se la sabe, cántela Maldito Vaticano 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 Doscientos patrocitos, solo creo en lo que veo Uno a uno va a caer, with my business in your chair Sabotaje on the time, with my business in your chair Uno a uno va a caer, with my business in your chair Sabotaje on the time, with my business in your chair Me engaña, siente, me cala y se arrepiente Negocio redondo, destruyaste todo Alata a tu barba, a que cura a la raza Pago bien lo que pasa, rabia, como en la chanta Aca no más pila, reciba su bendición A lo dices, aire pa' tu rey de sol Pueden ir en paz, en la mitad se ha guiñado Tengo un beso estudianto, patriciano, que funcionaron Venga chingao Gente bonita, gente sera, gente bonita, gente plaquita Chino, patriciano, que funcionaron Uno a uno va a caer, with my business in your chair Sabotaje on the time, with my business in your chair Uno a uno va a caer, with my business in your chair Sabotaje on the time, with my business in your chair Una bomba en canterra, uno a uno va a caer With my business in your chair Sabotaje on the time, with my business in your chair Sabotaje on the time, with my business in your chair Una bomba en canterra, with my business in your chair Sabotaje on the time, with my business in your chair Sabotaje on the time, with my business in your chair Sabotaje on the time, with my business in your chair Una bomba en canterra, with my business in your chair